Brrr, jaja, Anuel, Anuel, regala hasta la muerte, baby, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer, Giselle, mi nena Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas Demórame, oh, sé que me extrañas, oh, tú en mi cama Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Demórame, oh, ah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Oh, ah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, vaya, ven con tu amiga, vaca Rebota esa nalga pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo vivo con los diablos, allá, pa' allá Baby, ven con tus amigas, pa' acá, pa' acá Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás Cuando nos vamos y nos comemos, allá Baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Debórame, pa' de una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, 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 oh Bebiendo bala Oh, 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 oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trepa encima Y tanto no hago el clima Y con la perla yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Uwak, sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Y entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Debórame Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, oh, 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 oh Regálame si estina y lo intocable de lo illuminati Brrrr, anual Uh, 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 bebecita Bebecita Uh, 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 uh